Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vlog. Bueno, son las 9 menos 20 me parece, sí, 9 menos 20. Me tengo que ir enseguida, voy a llevar a Julia que hoy se examina de el catnet de conducir. Ojalá que apruebe, ella tiene mucha ilusión, no lo sé porque ya sabéis que a veces pues a la primera es difícil aprobar. Y me estaba aquí pues maquillando un poquito la cara, uy como tengo las gafas, y digo, les voy a decir uno de mis imprescindibles, a ver dónde está, aquí lo tengo. Bueno, como sabéis estoy trabajando muchísimo con las manos, porque la mudanza, lo otro, y tenía las manos, ay como tenía las manos, y entré en la farmacia y le dije, por favor una crema, una crema, pero no cualquier crema, digo, tiene que ser algo que realmente me venga bien, en que me solucioné el tema de las manos. Y me dio esto, Ceramol, me costó carita para ser una crema, no sé si fueron 13 euros. Mano santa, mano santa esta crema. Vamos, esta crema no la voy a dejar yo, pero bueno, fenomenal, es que no tengo ni una grieta, fenomenal. Y luego, otro de mis descubrimientos, la novedad está de Arganur, que os acordáis que os dije que me, pues para los labios, estoy contentísima, no tengo ni una grieta, que yo normalmente pues grietecitas, no sé qué, porque tampoco estoy todo el día con el cacao, entonces, con esto, bueno, maravilla. Dos imprescindibles, y ahora ya sí me voy, me voy a ir a llevar a Julia, tengo que comprar, hacer compra en el Mercadona, y bueno, y muchas cosas, y sigue el día. Acabo de echar agua de limpia, yo no sé, yo no sé por qué, a mí se me acaba. La verdad es que esta vez solo he echado una botellita de un litro, pero otras veces lo he llenado, es que no sé por qué dura tan poco, tenía que haber ahí cinco litros de limpia, o es que yo lo limpio mucho, no lo sé. El caso es que llevo ya días que no tengo limpia, entonces estaban los cristales un poco así, de esa manera, porque el polvo, aunque ahora tengo garaje, pero bueno, de todas maneras, pues se ensucia. Bueno, entonces, me voy a comprar, ya he dejado a Julia, y me llamará cuando termine, son las nueve y tres, bueno, a las nueve y cuarto lo tenía. Hoy soy la primera Mercadona, yo creo, bueno, hay tres coches. Es que yo nunca vengo a estas horas, abren a las nueve y son las nueve y siete, nunca, porque claro, hasta que llego aquí, además yo suelo venir, pues, cuando vengo, pues, media mañana, o incluso por la tarde, no sé, depende del día, pero a estas horas, yo creo que me va a gustar, me va a gustar lo de venir a esta hora, que no hay nadie. He comprado en el Mercadona, vamos, yo creo que la compra más rápida que he hecho en mi vida, es que no había nadie, entonces era como, y nada, muy bien, y ya estoy esperando, me he venido a un parque, aquí a, pues eso, a esperar, a que me llame Julia, y luego ya voy a por ella, se estará examinando justo ahora, porque es la hora, y nada, pues luego tengo que ir a por ella, y luego creo que me voy a ir a terminar de comprar lo del brezo, para tenerlo ya allí, que lo pondré cuando lo ponga, y a mejorar esta voz, hoy helados, nada. Ayer me decía una seguidora en un comentario que echaba de menos los paseos con luna, yo también, es que sabéis qué pasa, que ahora con el calor, o te vas a un lugar muy fresquito, o, pues eso, que hay que ir buscando la sombra, yo por lo menos, y luego ya en septiembre ya, ya daré yo paseos, y luego llegará el otoño, que me encanta, me encanta el otoño, y ya iré a sitios bonitos, ahora es que estoy dedicando mucho tiempo a la casa, porque claro, quiero dejarla, eso, bien, que luego en agosto ya, pues Diego tiene vacaciones, y ahí ya no me va a dar mucho tiempo a hacer cosas, entonces quiero aprovechar en este mes de julio, y luego ya en agosto, relajarme un poco, y en septiembre otra vez, otra vez a la rutina, en septiembre ya quiero coger una rutina, una rutina en la que ya haga ejercicio y todo esto, a ver, a ver si lo consigo. Pues ya estoy en gasita, ¿y qué ha pasado con el examen de Julia? Pues que no lo sabe todavía, porque cuando ha empezado el examen, pues parece ser que ha salido una señora, no ha mirado, y se daba contra el coche, pues es el que estaba conduciendo Julia, y no sabemos si, luego ha hecho el examen bastante bien, pero no sabe, no sabe si ha aprobado o ha suspendido, y el profesor le ha dicho que no tiene ni idea, entonces esta tarde no sabrá. Yo le digo, oye, que no pasa nada, pues si ha suspendido, pues oye, a la próxima, pero bueno, normal que quiera aprobar, porque además si no ya tiene que volver a tomar algunas clases, dinero, en fin. Mirad qué mal está este césped. Aquí habría que poner un césped nuevo. Volvemos a la despensa. Bueno, pues que, aparte de que todos me habéis dicho que ponga baldas, que ponga baldas, que no me ha dado tiempo, porque, bueno, porque todavía no he tenido tiempo, pero sí, no me siento yo muy a gusto teniendo aquí la aspiradora al lado de la comida. Es que no, es como que te da cosa, y aunque la utilice poco, ahora está limpia, pero vienes con ello, que a lo mejor sale por aquí, pues alguna pelusilla, algún pelillo, y la comida aquí, como que no. Yo creo que al final lo que voy a hacer es quitar la aspiradora, y lo que me decís, poner todo, baldas, a no ser que me ofrezcan algún sistema extraíble, que no sea muy caro, que yo creo que lo más barato van a ser, pues poner, pues una, dos, tres, tres baldas de estas, y ya está, y eso es fácil, ponerme unas baldas. Y luego yo puedo hacer lo que me habéis dicho, poner, comprar en algún sitio, me dijisteis que en Temu los vendían, pues unos extraíbles para cada balda, y eso me va a costar mucho menos que no, yo sé que esas cosas son muy caras, si compro un extraíble de esos para todo. Bueno, no sé, voy a mirar también en Ikea, a ver qué tienen, no sé si tienen algo que pudiera entrar aquí, voy a mirar en Ikea, a ver. Y aquello no me gusta nada, bueno, esto lo he puesto por liberar alguna caja, pero está ahí puesto de cualquier manera, y tiene que ir ahí dentro. Pero es que no me gusta, no me gusta cómo queda. Voy a intentar después poner la lámpara allí y la planta aquí, no sé, por intentarlo, a ver qué tal. Es que lo de los cables queda bien fío, ¿sí? Ya, es que eso habrá que hacerle un agujero allí, ¿sabes? Aquí, cuando lo pintes, hace un agujero y salen por ahí. Aquí tengo los dos paquetones del armario, bueno, estos son todo cosas que van a ir en el armario cuando lo montemos. Van a venir unos amigos y me van a ayudar a montarlo. Entonces, bueno, yo os lo enseñaré cuando esté terminado. Yo creo que va a quedar genial. Me estoy viendo el pelo porque he salido esta mañana de casa, me he duchado y nada, así, tal cual. Se me ha secado por el camino. Que, bueno, ayer por fin montamos el armario. Ha quedado muy bonito, después os lo voy a enseñar. Hoy me he venido a Madrid a ver a mis padres. He quedado en un ratito para verlos. Y, bueno, pues eso, que he salido de casa así, corriendo, corriendo. Sigo ahí con mi garganta. Tengo aquí unas pastillitas que yo creo que me las voy a tomar para la garganta. No sé. No sé qué me pasa. No sé. Porque tengo yo esto, pues habré cogido frío o cualquier cosa. Y nada, voy a pasar, pues, el día con mis padres. Y después, cuando llegue a casa, bueno, si no llego muy tarde, pues os enseño el armario. Y si no ya, mañana por la mañana. Decidme si os vais a ir de vacaciones. Pues, ¿y dónde? ¿Os vais a ir a algún sitio con mar? ¿Montaña? Bueno, hace unos días le digo al señor que estaba haciéndome lo de la baldosa, la albanil. Le digo, pues nada, yo sin ver el mar, que llevo dos años. Porque me preguntó si me iba a ir de vacaciones. Digo, no. Digo, sin ver el mar. Y me dice muy gracioso, pero con un tono súper gracioso. Y me dice, pues no te preocupes, que sigue donde estaba, que no ha cambiado. Digo, vaya. Pero sí, tengo muchas ganas. Tengo ganas de tomarme unos días. Estoy trabajando muchísimo en muchas cosas diferentes. No solo en la casa y muy liada. Pero, bueno, llegará. Hay que tener paciencia. Que todo llega. No pasa nada. Lo que yo creo es que hay que disfrutar del momento. Y un fin de semana, no sé si sola, acompañada, posiblemente sola, me vaya a algún sitio donde pueda ver el mar. Si puede ser desde la ventana, mejor. Pero creo que ya para octubre, septiembre, octubre, por esas fechas. Ahora no. Ahora en el verano, en casita. Y a poner, pues, bien la casa y estar bien instalada. Buenos días. Qué calor. Qué calor. Me voy a recoger un poquito el pelo. Bueno, porque es que ya hace calor. Bueno, son las diez. Me he levantado prontito. Todavía sigo ahí con la voz. Me he levantado porque no sé cómo lo lleváis vosotros con el calor. Pero a mí la verdad es que en verano me encanta madrugar. Si ya veo que es muy tarde y está ya empezando a entrar el calor y tal, no me gusta nada. Me gusta levantarme y que haga fresquito, poder abrir las ventanas. Bueno, saqué a Luna esta mañana a las ocho, creo que eran. Pues la saqué a dar el paseíto por la mañana y muy bien. Y ayer, ayer tuve un día. Ay, Dios mío, qué día. Bueno, os diré que llegué a casa y llegué tan cansada. Bueno, cené algo, me senté prácticamente en el sofá y no hice mucho más. Pero es que me quedé dormida y cuando me desperté, pues eso, vine, me vine casi directamente a la cama. ¿Y cómo estaría que dije, no tengo fuerzas ni de bajar las persianas? Porque me gusta bajar las persianas porque luego da el sol en el salón. Nada, ni eso, ni para eso tenía fuerzas. Me vine directa a la cama. ¡Qué paliza! Bueno, entonces fue un día, la verdad. Lo pasé muy bien porque estuve con mis padres. Y de vuelta, pues, tuve la oportunidad de ver a un familiar y quería hacerlo. Quería hacerlo, llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer. Y dije, venga, me voy a verle, que es una persona que está en la residencia. Recibe pocas visitas y tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de verle. Entonces fue un día muy completo y también con muchas emociones. Y yo creo que por eso estaba tan cansada. No solamente por lo que es el viaje y estar todo el día fuera, también el calor. Madre mía, qué calor hace en Madrid. Qué calor. En fin, bueno, estamos en verano. Primero, que os tengo que enseñar el armario. Lo voy a ir para allá. Lo voy a vaciar porque había metido unas cosas así rápidamente. Voy a sacarlas y os lo voy a enseñar cómo es por dentro. Luego ya, bueno, pues ya os lo enseñaré cuando meta las cosas y lo coloque. Pero de momento es que voy a meter así cosas un poco de esa manera. Y lo que pasa es que ahora está dando el sol. Entonces no me gusta nada. Bueno, no sé. Voy a ver, voy a ver qué hago. Bueno, pues aquí estoy y os voy a enseñar. No voy a hablar muy alto, que es muy pronto. Y seguro que hay gente durmiendo todavía. Bueno, pues os voy a enseñar el armario. Este armario que lo compré por Amazon, de la marca esta, Autsuny. ¿Qué es que se llama Autsuny? Bueno, a ver si viene aquí el nombre. Sí, Autsuny. Queda muy bonito. Pero viene de una manera... La madera no es muy fuerte. No sé. Es un poco de esa manera. A ver, está bien y cumplirá su función, pero no es una madera de estas robusta y que venga perfecto como cada cosa, como en Ikea, por ejemplo. O lo que compré cuando compré el zapatero, que viene pues cada agujerito. Aquí viene, pero algunas veces hay alguna maderita así astillada. No sé. Pero bueno, bien, que estoy contenta y ahora os lo enseño. Pues este es el armario. Esta puerta suena, como veis. Bueno, y aquí, pues mirad. Es bastante amplio. Bueno, la madera viene tratada. Entonces... Uy, sale por aquí esto. Bueno, la madera viene tratada. Pero fijaos. Mirad. ¿Veis? Pero bueno. Pero me gusta. Queda bonito. Por ahí se va el suelo. Bueno. Y el ruido. El ruido este. Ni, ni, ni. Bueno. ¿Eh? Bueno. La verdad es que me recuerda a las playas. Parece una caseta de estas de playa. Solo me falta ponerme una hamaca de esas de tela. Y parece que estoy en la playa. Bueno. Pues está bien. Me gusta. Me gusta. Y creo que va a hacer su función. Entonces ahora voy a poner aquí todas las cosas de limpieza. Herramientas. Hay cosas que no voy a utilizar a menudo. Y lo que voy a hacer es bajarlas al trastero. Pero aquí sí que voy a tener pues la fregona. Todo eso. Vamos a ver. Ya. Y luego venía una banqueta muy chula. Esta manguera la compré el otro día. En Leroy Merlin. Que es de estas que... Bueno. Pues que no pesa nada. Son 15 metros. Entonces, bueno. Pues ya la tengo. Esta es la banqueta que trae. Mirad. Lo que pasa que... Bueno. Yo no la he puesto dentro. Me gusta. Me gusta y la he dejado fuera. Pero viene para que la utilices como estantería. Si quieres. Yo la voy a dejar fuera. Voy a poner aquí encima la... Apoyar la... La manguera. Y bueno. Pues a lo mejor pongo esto aquí. O cualquier cosa. Las pinzas. Para aprovechar esta estantería. La tenía en el baño. Pues la voy a hacer más grande. La voy a limpiar. Y la voy a poner allí en la caseta. A ver qué tal queda. Tic toc. Tic toc. The clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. ¡Gracias! Ya sabéis que tengo aquí el horno Que, bueno, se ha ido la hora porque ayer pusimos la hora Pero dije, bueno, voy a probarlo Me lo habéis dicho varias de vosotras Me habéis dicho, prueba los electrodomésticos Belén, que la garantía, que tal Y lo único que no había probado, también porque como hace calor No quería meter mucho calor a la casa Y digo, venga, esto es lo último y lo he dejado Y bueno, pues sí, he tardado días Entonces hoy digo, venga, algo rápido Y tenía comprado congelado un strudel de estos de manzana Que había comprado un día y lo tenía aquí congelado Uno de estos Y digo, bueno, como no tengo mucho tiempo Pues esto es meterlo en el horno y ya está Entonces, pues preparo una bandejita para ponerlo Lo tenía preparado ya Pongo el horno a precalentar Y digo, voy a dar la luz porque hay poca luz Y es que como tengo las persianas bajadas Doy la luz Y de repente digo, si no hay luz Miro al horno y estaba apagado Había saltado Bueno, ha saltado el automático ¿Por qué? No tengo ni idea Pero no voy a poner el horno Eso es que pasa algo con el enchufe o algo De verdad, no creo que sea el horno Me da a mí que tiene algo que ver con el enchufe Entonces, bueno, pues como no lo sé Pues hasta el lunes ya me espero Igual que he esperado este tiempo El lunes llamaré otra vez A los que me han montado la cocina Llamaré también al que me ha hecho la instalación Y que me digan De verdad, tengo unas ganas ya de tener todo Más o menos, eso, en marcha Porque van surgiendo cosas Supongo que es lo normal Si alguno de vosotros ha hecho obra Supongo que esto es lo normal Que no será que me está pasando a mí Entonces, bueno, pues nada Eso lo tengo pendiente Ya tengo tarea para el lunes He estado fuera colocando bastante en el armario De hecho, he dejado He puesto ahí Ahí, ahí La hortensia que le dé sombrita al armario Porque la verdad es que Se está estropeando del sol Bueno, pues eso Que he estado haciéndolo Pero es que, claro Ahora hace un solazo ahí fuera Y ya es la hora de la comida Voy a comer Y luego esta tarde, pues sigo Mira que me da rabia, eh Me da rabia lo del tema del horno Es que es un no terminar Pero bueno Voy a hacer la comida Voy a hacer una ensaladita Y luego ¿Qué es lo que más me apetece? Es que me apetece cosas frescas Porque con este calor Y luego, pues nada Pues esta tarde seguiré Seguiré fuera He estado colocando todas las herramientas Madre mía Cuántos tornillitos Cuántas cosas Entonces lo he puesto Los tornillos en un sitio Los tacos en otro Tengo ya metida En el armario La caja Con todas las herramientas Con la taladradora Con todo junto Y colocadito Yo creo que nunca lo he tenido tan colocado Y por lo menos Estoy despejando ya el salón Que ya se va viendo Pues que hay menos Y Voy a Estoy pensando Si esta tarde Ponernos con el brezo Que me queda poner brezo A una parte No lo sé Es que ahora Con este calor Es que no puedes pensar En salir ahí Esta tarde ya Cuando se Se baña un poco el sol Que a las seis o así No, incluso antes A las cinco Ya no hay sol ahí Pues veo Veo a ver qué hago ¡Suscríbete! 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 No, 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 no